¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... ¡Mentira! Si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! Y bueno gente ¿Cómo están? Espero se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios les bendiga muchísimo. Hoy les trae un tutorial increíble. Les voy a enseñar a hacer un fan edit sencillito y el resultado es increíble. Para hacerlo simplemente vamos a entrar a la aplicación de Pizzart. Nos vamos al apartado de fondos. Para ello simplemente deslizamos. Una vez lo encontremos picamos en ver todos y aquí seleccionamos un fondo, el que ustedes gusten. Yo en este caso voy a picar uno por aquí cualquiera. Una vez cargue picamos en herramientas, en recortar y ponemos 3.4. Le picamos a la palomita en la parte superior. Y ahora nos vamos a stickers. Nos vamos al buscador y en el buscador vamos a escribir lo que es cremallera. Para ello simplemente escribimos y buscamos. Seleccionamos la primera, la vamos a girar de esta forma y la ubicamos así. Una vez quede así, deslizamos donde dice sombra y le ponemos una sombra con borroso al 100 y opacidad al 100. Picamos fuera de la pantalla. Entramos nuevamente a sticker y ahora escribimos el nombre de la persona a la que le vamos a hacer el fan edit. Seleccionamos un sticker, es decir una foto de esa persona. Le ponemos una sombra con opacidad al 100. Aquí entramos a posición y lo ponemos lo más cercano al centro y la ubicamos al gusto. Yo lo voy a ubicar así. Picamos fuera de la pantalla, entramos nuevamente a stickers, aquí mismo. Y seleccionamos el nombre de la persona. Picamos en sombra, también le ponemos un borroso al 100 y opacidad al 100. Y lo ubicamos también más o menos por aquí. Así. Picamos fuera de la pantalla, entramos nuevamente y vamos deslizando hacia abajo. En este caso yo voy a seleccionar este sticker. Le voy a poner una sombra también de color negro. Y la posición lo más cercana a cero. Lo voy a ubicar por acá arriba, simplemente lo ubico aquí. Duplico la capa. Nuevamente duplico la capa. Y voy a hacer esta especie de tres fotografías unidas, más o menos así. Se ve muy bien. Entramos a sticker por última vez. Y vamos a escribir lo que es líneas. Aquí seleccionamos las que gusten. Yo les recomiendo estas. Simplemente le picamos, ponemos mezcla y le damos en multiplicar. Y las vamos a ubicar una aquí. Duplicamos la capa. La ponemos ahí mismo. Más o menos. Duplicamos la capa y ponemos otras por acá debajo. Más o menos aquí. Una vez que así, picamos fuera de la pantalla. Entramos a sticker nuevamente. Y podemos buscar lo que es burbuja. Y van a deslizar hasta encontrar esta que ya les voy a enseñar. Que está por aquí. Aquí está. Simplemente le picamos. Y las vamos a ubicar también al gusto. Y ustedes deciden dónde ubicarla. Simplemente le van picando en duplicar. Y las van ubicando. Yo voy a dejar solamente una aquí. Y listo gente. Picamos en la palomita. Y ya estaría terminado nuestro fan edit. Si quieren le aplican un filtro en polar. Que fue lo que hice yo. O si no lo dejan así. Espero les haya gustado. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!